Él sí ha sido bendecido. Yo no he visto ni un arquero que salga del club tenga las bendiciones que él tuvo. El loco es especial. Cuando llegó Tavo Roberano, él no quería entrenar. Hacía pataleta. Si te dicen anda al estadio, voy a Cristian. Yo al estadio no voy. ¿No te gusta? No es que... Nunca me he apasionado de agarrar y... Siempre decía, voy al estadio a jugar. Siempre he ido a jugar. Pero si me invita el club, si me invita, sí voy. Pero no es que yo agarre y diga ¿Sabes qué? Voy a ir. La vez pasada me invitaron. Yo volví al estadio después de haber jugado nunca. Después que se quejó, porque acá se quejó y lo apoyamos de que la jugada donde él salía lo editaban. Pero eso era verdad. La foto estaba cortada. Solamente eran 10, 12. Te voy a hacer infidente. La vez pasada este me ha llamado a molestarme. No, no, no. ¿Te acuerdas o no? Di la verdad, di la verdad. Lo que pasa es que los arqueros en cristal es Aska, Valerio y Eridogado. ¿Así? ¿Así es? Ese es el orden. Pero no estaba. ¿Te acuerdas que dijiste? El primero. Aska, Valerio y Eridogado. Y si Leao se hubiera quedado ahí hubiera sido el porqué Leao estuvo... Pero no se quiso quedar. Y él además se hizo alianza. Y ahora dice que es alianza. No es alianza, Leao. ¿Qué le dijiste a Leao? En ese área chica. Le dijiste cachito. No, todo bien con Leao. ¿Sabes que yo disfruto esa vaina? Sí, él se ha... Él se ha picado y yo hago de muchas cosas a un negocio. Lo sabemos, lo sabemos. El hombre dice que tiene que llegar a los colegios. Dice a los colegios, a la plata de los colegios. Hablando de Leao, ¿qué se dijeron en esa área chica del centenario de Montevideo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí... Tú jugaste ese partido. Se comieron 6 a 1. No, 6-0. Tú jugaste ese partido. ¿Qué pasó ese partido? Lo que pasa es que ese partido empezamos, empezamos bien. Pucha, Paolo está en su mejor momento. O sea, tenemos un buen equipo. Y estábamos los que lo atacábamos a los uruguayos. Y a Paolo lo tocan y la cosa es que lo expulsaron. Te expulsó, claro. Lo expulsaron. Y ahí se nos vino. Entonces, cuando ya nosotros íbamos creo 5, yo me acerco a Leao porque de una otra forma una vergüenza. O sea, yo le decía, pucha, o sea, con lisuras le hablaba yo y Leao me respondía también. ¿Pero tú qué decías? Yo me andaba a rodar a todos. Cagones de miedo, maricones de miedo. Porque de una y otra forma al último nosotros éramos los que teníamos que dar la cara. Eso decía él. Por eso te digo que este es malediciente. No, no, no. Yo no discutí con él. Él estaba al aire. Cagones. Maricones de miedo. No recordaba la situación. Yo vi los goles. Tampoco le presté tanta atención porque era ver sangre, hermano. Esas cosas son... ¿Y Leao qué te dice? No, Leao me respondía tranquilo y hay que cerrar, no me habla. Claro, hay que estar ahí, además. Ojo. Hay que estar ahí. Es parte de la historia. O sea, he estado algunos, ¿no? No. No tantos como hubiera querido, pero he estado algunos. El loco se ha estado. El arquero más joven... Pero estuvo en una sola convocatoria y nunca más. No, no, aguanta. Estuviste con Autori, que era tu viejo y nunca más. Autori mataba por ti. Estaba con Martarian y con Ternero. ¿Qué está hablando? ¿Qué tanto? La ignorancia es atrevida. A ver, ¿qué tanto se ha estado? Tengo 14 partidos en la selección que estás hablando huevadas. Estás hablando huevadas. Ahí está, ese momento. Escúchame. Más bien tú dime cuándo tapaste la eliminatoria. Estuve, estuve, estuve. ¿Dónde vas a estar, hombre? Va a tremear, hombre. Estuve con... Estuve con... Estuve con Uribe. Uribe es viejo, me pongo un... Estuve... ¿Usted quiere siempre tener dinero en el bolsillo? Pues, únase a la transmisión de Conseñal TV y Acertados. Gracias a Distraveto. La casa de los ganadores. Es el análisis de los partidos en vivo. Ojo, ahora va a ser todos los domingos, ¿ah? Domingos de 8 a las 12 de mediodía. Me hace reír. Son personajes, ¿no? No entienden mucho esto, ¿no? Ya. O sea, no entienden de qué va este negocio. Es difícil que lo entiendan. Después tienen que experimentarlo y tienen que estar en el negocio y ya entienden, ¿no? O sea, no sé. Jefferson Farfán, por ejemplo. Que he sido el único, el único gil de toda la televisión peruana en señal abierta que, mira, me atrincheré con el tema de su sueldo. Cuando había una presión mediática para que le... ¿Te acuerdas? Para que le bajen el sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué le tienen que bajar el sueldo? Si es un acuerdo. Cumplan el contrato. Tú contratas a un fútbol. Yo siempre soy pro futbolista. Tú contratas a un futbolista. El jugador se lesiona. El jugador se lesiona. O lo contratas... Lo has vivido. Lo he vivido. O lo contratas sabiendo que está mal. Tienes que cumplir. Por supuesto. Nada de meterle presión con la gente en redes para que baje el sueldo. No, eso no. Y me atrincheré ahí y programas enteros en ATV con mucha gente que ve defendiendo una posición antipopular. No sabes cómo me insultaban. No sabes cómo la gente me escribía en redes los hinchas de Alianza. Que cómo defendía que tenía que bajarse el sueldo. Que si no jugaba. Pero si ellos sabían a quién contrataron. Él estaba malito. ¿No es cierto? Y a pesar de eso le dio dos torneos. Por supuesto. Dos torneos. También lo defendí. Los últimos 15 minutos y hacía goles. Hizo goles, escúchame. Hizo cinco goles. En el segundo campeonato entra y en los minutos 90 termina siendo el gol que ganan. Lógico. Minutos en dos, tres partidos seguidos. ¿Me entiendes? No, un gran... 15 minutos. Y eso he defendido. Y uno para defender es pendejo. Porque sabes cómo defender. Tienes que defender en televisión. Hay un cuerpo médico que te hace un estudio. Y si ellos te contratan así tienes que cumplir porque tú estás aceptando las condiciones. Y en televisión tú tienes que... Cuando hay un contrato se tiene que respetar. Y en televisión tú tienes que defender con imágenes. Él sí ha sido bendecido. Pienso yo que ha sido bendecido por Dios. ¿Por qué? Yo no he visto ni un arquero que salga del club y tenga las bendiciones que él tuvo. ¿Como cuáles? Por ejemplo. No me ayudes, mano. Acá la gente dice que es el CPP, Derek, dice. Escucha, él desde que subió, desde que subió no ha habido un arquero en el club que haya... O sea, no es por levantarlo pero que haya tenido las oportunidades que vino un entrenador como autor y le dijo tú vas a tapar. Campeón, selección y desde ahí su carrera ha sido hasta donde yo estuve. porque de ahí de que salió de cristal mira así, mano. Mira ese río así ahí o sea el momento serio de la tarde y tú te quedes ríjate. O sea, que tú crees que él está haciendo un futuro me está levantando algo así algo así ya no voy a decir nada ya no voy a decir no termines a él le encanta eso sino que yo yo lo he vivido con él o sea el loco es especial el loco es recontra especial ahora yo veo que él se suelta que jajaja pero en la época donde él ha estado como profesional y en el en las portadas y el ídolo de cristal el hincha era soberbio no, era soberbio soberbio pero no era porque lo fuera sino que daba entender su soberbia por el mismo carácter la personalidad de él pero lo que lo conocíamos lo hacíamos volar no seas malo loco chapa pero yo sí te puedo decir de que ha habido ha habido momentos donde yo he dicho que arquerazo este loco se pasaba el palo tenía una potencia se pasaba y le he visto que a nosotros que siempre le he dado gracias a Dios es de que nosotros salvamos en el año 2006 la baja 2007 porque teníamos nos salvaba partidos pero eso te gusta ¿dónde vas? ¿dónde vas? cosa que ya no hay mucho ¿dónde vas? anda para allá eso le encanta le encanta le encanta sigue sigue ese es el lado bueno el lado bueno ahí va pero pero te estoy diciendo que está yendo para arriba para reventar no, no escúchame pero llegó un momento que me tocó conocerlo ahora que no me ayude mejor me llegó a conocerlo más en la intimidad es que cuando llegó el señor Gustavo Roberano ah pero 2003 3 ¿no? fue sí le hiciste la cama 2004 no, jamás eso no te manda saludos ahí está ahí está pero manda saludos a mí él no quería entrenar con él hacía pataleta no yo sé lo que es eso él no concentraba con él no, eso sí que no pero no concentraba con el arquero desde que pasó lo de Miranda eso sí pero sea las cosas como son a Neneca le decían no, no, yo entreno entrename tú solo Neneca eres el que pagaba pato Neneca era su no, 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 no pero no has terminado lo de Richino pero ¿por qué Neneca me descubrió? porque Neneca lo defendía ¿a quién? a Neneca el problema de Richino viene porque Neneca quiere moverlo el profe Richino ¿te acuerdas que salía mucho antes? sí, sí, era loquito y era era loquito se metía su vaina algo, algo el pasado era loquito escúchame no, y sigue siéndolo un tipo a uno porque después después en la cancha un tipazo pero en ese momento él armaba la cancha antes de tiempo pues ¿te acuerdas? salía 40 minutos antes y ya tenía todo armado y todo y Neneca pues un día Gary le movió pues un par de ya lo tenía siempre cruzado tú sabes le movió un par de conos no sé qué cosas y como hacía tenía el pito pero Neneca pero mira y tú sabes que ahora hablamos del racismo se decía con palabrotas ¿no? Neneca y Runa aventaba el pito caminaba y se hacía el loco y Chemo lo calmaba y Chemo lo calmaba tranquilo tranquilo y entonces un día me agarra a mí cruzado y yo estaba tranquilamente caminando hacia el arco para ponerme la ropa ya pues para empezar a entrenar y lo trató mal Neneca lo trató mal recuerda que lo trató mal vamos a pararnos a ver se va a parar a ver se va a parar porque fue risa fue para reírnos todos él llega ya había pasado lo que él dice había pasado lo trató mal ya entonces él sabía nosotros no sabíamos nosotros salíamos a la cancha y Richino da una orde y el loco era el ídolo la figura él era la figura era así y Richino Richino se agarraba así y lo miraba así lo miraba así así lo miraba así es que era loco si así era lo miraba así y no sé qué le dice y él le responde y Richino se le hace ahí está ponte así y Richino no juega polémica y el Chino se agarra así y el Chino se agarra así a mí me vas a a mí me cae ya y le racía así y lo hacías así claro no me tocaba pero él se puso así y yo lo miraba y el loco lo gracia yo te voy a mandar a entrenar a las piedras y tú nada tú no yo le respondí algo pero corto no te haces loco que conmigo no va si quieres estamos y nos agarramos acá afuera y agarra y sabes qué hizo yo no y ahí fue donde pateó el tablero agarró yo no entré nomás y botó el pito y se fue se fue se fue se fue de la cancha y yo le digo no le he respondido nada o sea si tú me dices me puse de boca me levanté la mano no sé en fin pero no hice nada porque yo no podía responderle pues no podía ¿sabes por qué? porque en un momento también mira de grande le dio varicela no te acuerdas que feo me agarró me agarró feísimo eso lo has contado con Wilmar me agarró feísimo dos meses un mes un mes fuera pero un mes oh pero cuando volví te acuerdas volví o estaba hecho todas las marcas un monstruo wow